Colito, querido. Negro, ¿cómo andás? Buen día para todos. Tal cual como decía el título, un hombre que vio que le estaban robando a su vecino su auto, en viñas al 8000, lo va a despertar y aparte a interceptar justamente al ladrón. Cuando lo va a interceptar, con un destornillador que tenía el delincuente, empezó a agredirlo en la zona del cráneo y también del pecho. Fue derivado al hospital Iturraste, le dieron el alta inmediatamente. Tan solo tenía heridas cortas punzantes en el cráneo, pero el nivel de violencia que generó todo esto también genera mucha preocupación. Joel hablaba con nosotros y nos contaba justamente lo que pasó. Me levanto porque siento ruido y veo el portón abierto de mi casa y miro, por lo menos no faltaba nada. Igual yo meto todo adentro, nunca se puede dejar nada afuera. Y bueno, veo así el portón abierto, ¿qué pasó? Y salgo para la vida y así miro el auto de mi vecino abierto de la puerta, la violencia que trae el baúl. Y me arriba para despertar, lo que estaba en Chorea, la auxiliar. Y cuando me acerco al auto así para mirar, me salta ya directamente el muchacho con un destornillador fili, me chusea, me tiene un chuzazo. Me alcanza a correr. Después le cazo la mano y le agarro para pegarle, que le pegue una piña y me siento que me he tirado dos puntazos. Sentido los puntazos, me empezó a chusear con el fili. El primer chuzazo que te da, cuando no lo ves, ¿dónde fue? Y cerca del corazón, acá en el pecho. Abajo del corazón, abajo del dedillo. ¿Y los otros dos? ¿Qué decís? Y el otro en la espalda, cuando yo la agarro, lo tomo al suelo. Y cuando tomo al suelo, me tiró dos más, tres. Acá me pegó una en la oreja y dos en la cabeza. Que no me enconforto, no sabía, los reflejos míos. Y le agarro la mano. Cuando agarro la mano, empiezo a pegar. Piña, piña, piña. Cabezazo, le empecé a dar y hasta que soltó. Como se desvaneció, parece. Como cuando cayó, me pegó la cabeza en el suelo. Y le sacó el fili. Y bueno, ahí se levantaron, vino mi hijo, le pegó ya una patada. Y lo dejamos ahí tirando al suelo. Y yo me preocupé. Empecé a buscar ahí un auto, porque quise arrancar el auto muchacho y no arrancó. Así que empezamos a buscar un auto de los vecinos, porque me llegué al hospital. Estaba asustado que me sangraba todo. Por lo menos me hicieron la tomografía y dice que no bandido que cae. Que fueron más por arriba los puntazos. Pero pareciera que estoy bien.